Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerra. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerraduras. Al tiempo sin relojes. Al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad. Miedo a la soledad. Y miedo a la multitud. Miedo a lo que fue. Miedo a lo que será. Miedo a lo que será. Miedo de morir. Miedo de vivir. Miedo de dormir. Miedo de vivir. Gracias por ver el video.